Un sueño cumplido para los vecinos y un objetivo cumplido para la gestión, para todos los que forman parte de la gestión, los funcionarios. Es decir, cumplir es parte de las cosas que uno siempre anhela como gobierno. El periodo de gobierno está compuesto por una innumerable cantidad de acciones que estamos llevando adelante, que se han llevado adelante, donde la salud ha sido lo prioritario, pero en cada una de las acciones de gobierno, como lo dije recién, en la posibilidad de la construcción de los desagües, de los pozos de agua, nosotros hemos implementado una nueva manera de generar política de Estado involucrando a los privados. Y en este caso también, porque era un plan de ahorro donde la gente hace el aporte, donde el municipio hace el mayor esfuerzo y poder cumplir y comprometernos al próximo año. Ha sido un año difícil porque gestionar los lotes nos ha llevado tiempo, nos ha llevado por ahí algunos desencuentros o algunas cuestiones que a la gente le molestaban, pero hemos priorizado siempre cuidar el recurso. No ha sido sencillo, pero cerramos el año entregando esto y habiendo firmado un contrato para la explotación, si se quiere, de un nuevo terreno, un nuevo terreno que está al sur de este sector, donde más de 100 lotes vamos a tener ahí y vamos a comenzar el próximo año o vamos a arrancar en una etapa de 80 viviendas conjuntas y vamos a terminar las 16 que faltan seguramente en el primer cuatrimestre del próximo año. Se están construyendo en este sector que es la última etapa y, bueno, un sueño cumplido y un desafío muy importante para adelante. El arrodito de todos juntos tiene que ser con un esfuerzo conjunto. Los que vienen a vivir este sector no solamente van a tener un techo, sino van a tener un barrio donde también hay que darle vida, actividad, donde hay que generar desde el centro vecinal, hay que generar compromisos desde las escuelas. El próximo año vamos a iniciar el proyecto del parque en el sector sur y vamos a necesitar que se involucren los vecinos. Es decir, el estado sin el involucramiento de los vecinos es difícil, se hace todo más lento. Pero trabajando todos juntos, no tengo ninguna duda que vamos a sacar adelante este sector de la ciudad, que es el sector de mayor crecimiento que tiene el arrodito. Gracias, Intendente. Gracias a ustedes. Feliz 2022 para todos y que el próximo año nos encuentre con muchos proyectos, con muchas esperanzas, con muchas expectativas, unidos, con salud, cuidándonos la salud de la pandemia y que el 2022 sea para los arroditos en su gran año.